Para los que acaben de conectar con nosotros, el programa se está haciendo en directo desde la Cueva de Valporquero. Hemos arrancado con los primeros espeleólogos que iniciaron esa primera travesía allá por 1961. Ha estado el presidente de la Diputación de León, hablándonos de la grandeza y de la belleza de este lugar. Y ahora, Marta, tú que estás en ese camino del exterior, donde hay arte, donde hay grandes exposiciones, ¿qué nos puedes decir del entorno? Pues lo primero es que, desde luego, no estamos pasando tanto frío como vosotros en la cueva. Hace un día maravilloso y, como podéis ver, estamos aquí con las montañas detrás, con una vegetación maravillosa, con este entorno de las Cuevas de Valporquero. Porque las cuevas, aparte de visitarlas por dentro, también se puede hacer muchas cosas por fuera, como decíamos. Hemos estado esta mañana viendo las taquillas, cómo acceder, qué tipo de itinerarios tenemos. Y, además, podemos hacer merenderos, qué se puede ver, exposiciones sobre fósiles, sobre minerales de León y muchas cosas más que nos ha contado su responsable de taquilla. Para descubrir las Cuevas de Valporquero también hay que fijarse en este entorno tan espectacular. Y estamos aquí con Nieves para saber qué esconden las taquillas, cuántos visitantes hay, qué tipo de tarifas, qué tipo de recorridos. ¿Cuánta gente ha venido a Valporquero últimamente? Pues mira, el año pasado tuvimos que batimos récord 76.800. ¿Y qué tipo de entradas se pueden comprar? Tenemos tres tipos de visita. Tenemos un recorrido que se llama Valporquero insólito, que es un poquito más exclusiva, son grupos muy reducidos. Y luego tenemos recorrido largo y corto, que es para todo tipo de públicos. Valporquero insólito recomendamos a partir de 12 años. Y aparte de entrar en las Cuevas, porque este sitio de naturaleza, además, se pueden hacer más cosas, ¿verdad? Pueden hacer una exposición, hay actividades paralelas. Cuéntanos un poco. Pues mira, tenemos una exposición que pueden visitar libremente y es de minerales y fósiles de la provincia de León. Y luego en la parte de arriba este año también se ha puesto sobre el oso, porque esto es una zona de osos. Entonces, también pueden visitarlo, no tiene ningún coste aparte. Y para que una familia, una pareja, un grupo de amigos, aparte se relaje, también hay un merendero, ¿no? Sí, aquí toda la zona tiene merenderos. Tenemos cafetería, restaurante y luego las familias pueden venir con sus meriendas y comer por toda la zona. ¿Y esto está todo el año? ¿Qué tipo de horario de taquillas hay? ¿Qué tipo de horarios? ¿Cuándo podemos venir a hacer un día completo aquí? Pues mira, tenemos abierto hasta el 9 de diciembre este año. Tenemos diferentes horarios, porque en primavera, antes abrimos en marzo y abrimos jueves, viernes, sábado y domingo. Y luego a partir de mayo ya abrimos todos los días hasta octubre. Entonces, en cualquier momento se puede venir a pasar el día fantásticamente. Y además hay un mirador, ¿no? Sí. ¿Y qué pueden hacer? ¿Cómo se establecería una visita completa? Pues mira, aquí la gente puede hacer la ruta del Exocar, que es una ruta que va por fuera y es como lo que hace la cueva, pero en vez de por dentro, por fuera, ¿vale? Y entonces, pues es un recorrido que dura como hora y cuarto, aproximadamente, hora y media. Y es un recorrido de nivel medio, medio fácil, ¿vale? Y sube a la atalaya, que es el mirador que tenemos arriba, que se ve toda la parte de la subida que hemos hecho, todas las hoces de Vega Cervera. O sea, que se ve que disfruta completamente del entorno. Y para terminar, un tentempié en la cafetería, entiendo, ¿no? Un tentempié en la cafetería, por supuesto. Allí en las sombrillas y al fresquito. Estás ahí en manga corta, rodeada de paisaje verde, frescor, calor. No te puedes quejar. No me puedo quejar porque la verdad es que hace divino. Hace un día espectacular para venir a ver las cuevas de Barporquero. Ya hemos visto que se puede hacer muchísimas cosas. Subir al mirador, disfrutar del merendero, tomar un tentempié, ver una exposición y después entrar a la cueva, a pasar un poquito de fresco. Ahí nos vamos a quedar nosotros. Gracias, Marta. Nos vemos en unos minutos porque tenemos al director de la cueva de Barporquero, a Manuel García Fidalgo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a entrar en el interior. Ya nuestra compañera Esther nos ha mostrado buena parte de ello. Pero con todos los años de experiencia al frente, gerenciando esta joya que tenemos en la montaña abierta de Barporquero, ¿aún hay cosas que no sabemos o que deberían de saber los telespectadores antes de venir? ¿Que deberían de saber? No, que deberían de venir y descubrirlas. Más bien, porque si las juntamos ahora ya no tiene misterio. Y así las estripamos. Claro, por eso. Digamos que depende de la época, depende incluso del estado de ánimo con el que vengas a ver la cueva, la ves de una manera, la ves de otra. ¿Ah, sí? Descubres unas formaciones, descubres otra. Si vienes, por ejemplo, este año, digamos, que todo el mes de mayo y junio ha sido un lujo, porque hemos tenido el arroyo circulando por el interior, eso ya genera el ruido del agua, el arroyo que tenemos aquí detrás. A nuestra verita, el sonido. Lo normal es que a finales de abril ya esté seco, ya se haya sumido, ya vaya por las capas inferiores. Pero bueno, este año con estas nevalas tardías de marzo y abril que nos han machacado, cualquier gotita de agua que cae del cielo directamente, en vez de filtrar a la tierra, pasa por el arroyo. Pues eso ya te genera un estado de ánimo distinto, que si vienes en agosto, vienes un poco agobiado, con el calor, encima ya igual llevas ya 10 o 12 días de vacaciones y ya estás diciendo, joder. Y ahora me tengo que... Y encima la tengo que coger y subir hasta allí y encuentras un silencio absoluto completamente, únicamente roto por una gotita de agua cada 30 o 40 segundos, nada más, ya te genera otro estado de ánimo distinto. Aparte del fresquito que notas al entrar en la cueva, porque eso ya te cura un poco. Entonces luego, más que rincones, la cueva está explorada en su totalidad prácticamente. Más que rincones nuevos, digamos sensaciones nuevas que puede descubrir el visitante. O sea que prácticamente está totalmente descubierta, explorada. Sí, la cueva como tal tiene lo que es la boca de cueva, por donde entran y salen los grupos. Tiene la salida del arroyo hasta desembocar en el río Torío, que es lo que llamamos la cobona. Y luego tiene otro acceso vertical, que sería la cima de perlas, que conecta directamente con el arroyo. Son los tres misterios que tiene la cueva. Luego el interior ya, digamos que estamos hablando ya de una sala, por ejemplo, que tiene más de 5.500 metros cuadrados. Prácticamente la mayoría de las cuevas turísticas de España cabrían en ella, para que nos hagamos una idea. Y un recorrido que hemos intentado diversificar para ofrecer a públicos distintos. Pero escuchábamos en el vídeo a nuestra compañera que la contaban las distintas opciones para visitar la cueva. Bueno, digamos que la ventaja que tenemos aquí es que podemos ofrecer distintas opciones a distinto público. Un público que es un poquitín más aventurero, pues puede realizar el recorrido denominado Valporquero Insólito, que sin ser una actividad de turismo activo, de escuela de aventura, pero bueno, ya le confiere cierto misterio, cierta... Cierto intríngulis, se entra a oscuras, facilitamos unos cascos, unos frontales, el grupo es como máximo de 12 personas, genera una intimidad, genera también una relación con el guía distinto. Sensaciones distintas, sin duda. Y luego, quien quiere ver la cueva, verla iluminada completamente y demás, pues tiene el recorrido largo, el recorrido normal, depende de... ¿Te viene a durar una hora y media? Sí, el recorrido largo sobre una hora y media, hora y tres cuartos, y el recorrido normal sobre una hora. Ya depende de la disponibilidad de tiempo que tenga cada uno y las ganas que tenga cada uno de caminar. Y luego está el curso de aguas, que eso ya es... Eso ya es. Es peleoturismo puro y duro, que probablemente va a hablar a nuestro mejor que yo. Sí, 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 denuncia a Raúl Temprano, que es un auténtico experto en ello, de hecho ha sido premiado como turismo activo en el 2010, efectivamente, en Fitur, y ahora nos lo va a explicar pormenorizadamente. Manuel, todos los públicos, hemos visto niños durante todo el día, de todas las... La única dificultad que tiene es caminar y subir y bajar escaderas, es la única dificultad que tiene, no tiene otra añadida. No hay ningún peligro. No. Más que la grandiosidad y la belleza, que han sido dos, y serán dos de las... La grandiosidad, la belleza... Adjetivos que más vamos a pronunciar. Y bueno, y aunque me repita, el estado de ánimo de cada uno y las sensaciones que le aporte la cueva. Pretendemos que aporte sensaciones distintas. Pretendemos que vengan cuantos más leoneses, cuantos más castellanos y leoneses después de este programa, mucho mejor. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos parece que de lo bueno hay que jactarse, hay que saberlo comunicar para que nos beneficiemos todos. Es algo nuestro. Y presumir de ello. Y efectivamente, y presumir de ello y poderlo disfrutar. Así que, sin más, con esa luz de linterna, Emanuel, agradecemos muchísimo su presencia en este programa hoy en directo aquí, en esta boca de la Cueva de Valporquero. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Esther, te toca el turno. Seguimos descubriendo, como apuntaba el director de la cueva, la grandiosidad. Todavía hay muchos misterios que nos tienes que mostrar. Adelante. Ahora sí, ahora sí que podemos decir que estamos verdaderamente en el centro de la tierra. ¿Y qué podemos hacer en este interior, en este centro? Pues lo que hemos hecho, ¿verdad, Toño? Efectivamente. Nos encontramos en el interior de la Cueva de Valporquero, fuera ya de la visita turística, habilitada por Diputación de León, para que todo el público pueda contemplar las maravillas de la cueva. Y nos encontramos exactamente en la rampa que da acceso al río subterráneo. En el río subterráneo podemos hacer una actividad que se llama espeleobarranquismo. Y es toda una aventura, porque ahí tenemos pozas, tenemos toboganes. ¿Cuántas cosas podemos hacer y cuántas hemos hecho? Yo creo que vamos a ir viendo unas imágenes y vamos contando a todos los espectadores esta maravilla por descubrir aquí, dentro de la tierra. Efectivamente. Vimos el transcurso del río, ¿no? Sí, yo siempre digo que el río subterráneo es como un aqualácter. Bueno, cuando los niveles de agua están óptimos, la gente se divierte y se lo pasa fenomenal, porque tenemos zonas de nadar, tenemos saltos a las puertas de agua cristalina, tenemos sifones donde mocear, tenemos rápeles para hacer con cuerda y tenemos toboganes, que son uno de los favoritos de la gente que hace el curso de aguas. Toño, pero es que además, aparte de pasarlo bien, seguimos descubriendo estas maravillas de la naturaleza que tenemos, como esa sala que llamáis de la prensa, pero que también hay unas banderas increíbles. La gente te puedo asegurar que queda alucinada cuando entramos en esas salas tan inmensas y ven las formaciones, las banderas, las coladas, la última sala inmensa donde entra la catedral de León, que es la de la M, y ya te digo, la gente queda impresionada. De hecho, para ser consciente de la magnifidad que tiene la cueva, hay que entrar por lo menos dos veces. Bueno, yo he entrado una, entonces me falta otra. Eso, eso, te esperamos esperar. Por lo menos, por lo menos. Toño, pero vamos a seguir viendo estas imágenes para que vea la gente todo lo que, la vida que hay por dentro, ¿verdad? Por dentro, por este interior y todo lo que podemos hacer. Decía yo que saltábamos pozas, que pasábamos túneles subterráneos... La actividad es muy completa y se realizan varias actividades, todas ellas acuáticas. Lo primero que hacemos es nadar en zonas donde no se hace pie, luego saltar a pozas, pozas que ya tenemos nosotros aseguradas, que no hay ningún peligro, que no se va a llegar a tocar el fondo. Hay otras zonas donde hay que pararse obligatoriamente a ver los techos, a ver las formaciones, zonas donde hay que hacer rappel con cuerda, los toboganes... Hay tres toboganes seguidos que, bueno... Que te lo pasas como un niño. Son una gozada, efectivamente, como un niño. Regresas a la infancia. Y luego, al salir, al terminar todo este interior, la aventura no cesa aquí porque hay mucho más. Queda el exterior de la cueva y todo lo que podemos hacer alrededor porque vamos a hacer barranquismo. ¿Sí, sí? De verdad es que... Pero en unos minutos lo veis. Nos lo vas dividiendo, ¿eh? Espaciando para que no nos atragantemos. Tenemos a Raúl Temprano, que es el propietario, el gerente de Hueco. Muy buenas tardes, Raúl. Hola, ¿qué tal vos estás? Eh... Eso se puede hacer. O sea, yo... En unos días me vengo y... Sin problema. Y si quieres, ahora mismo. Te vestimos ahora de neopreno y para allá vamos. No, lo que me voy a poner es la cazadora aquí de los compañeros, que me va a venir mejor que bien. Pero todo ello no acarrea ningún peligro. Está absolutamente todo... Bueno, mira... Controlado, no tiene... La parte que nosotros hacemos es la parte activa de la cueva. Lo que nosotros hacemos es una aventura. Es lo que hacían los primeros espeleólogos hace 50 años. Pues seguimos viviendo esa aventura de alguna manera. Entonces nuestro trabajo es un espacio, un recorrido que es arriesgado y que es peligroso, hacerlo controlado. Intentar minimizar todos esos riesgos, esos peligros y hacerlo con guías, con grupos de personas reducidos, con el material adecuado, con técnica adecuada, pues para que todo el mundo pueda vivir esa aventura con un riesgo controlado, con una experiencia controlada. Y con la veteranía y la solvencia de 25 años funcionando en turismo activo. Antes se lo comentaba a Manuel, que os fue otorgado hace unos años ese premio nacional de turismo activo, no solo por esa actividad, sino por otras muchas que hacéis aquí en el entorno. Bueno, nosotros llevamos muchos años apostando por el turismo activo porque creemos que Castilla y León, además es líder en turismo activo y es líder en turismo interior. Y la gente viene a los pueblos y viene a la montaña no solamente a ver o a descansar, sino que viene a hacer cosas, a vivir emociones y a llevarse recuerdos como es este río subterráneo de la Cua Valporquero. Pero esto mismo que hacemos aquí también se hace en distintos sitios de toda Castilla y León. Entonces nosotros lo que hicimos fue, a través de la Asociación de Empresarios de Castilla y León, en Datacid, juntarnos un grupo de empresarios en un colectivo que llamamos los puntos activos y ofrecer cada uno una experiencia única en un sitio de Castilla y León. Pues por ese proyecto conjunto, apoyado también por la Junta de Castilla y León, pues nos dieron ese premio nacional de Enfitur de turismo activo. Más que merecido. Yo es que no dejo de mirar, Raúl. ¿Me vas a permitir ahí? ¿Qué están haciendo? Bueno, mira, lo que la gente normalmente ve cuando viene a la Cua Valporquero es una visita turística que nos han contado antes cómo es, ¿no? Ven una parte ya fósil, que tiene un río, pero es una parte adaptada para la visita, incluso iluminada. Lo que nosotros hacemos es recorrer esa primera parte en grupos pequeños, 10-12 personas acompañados de dos guías. Equipamos a la gente con trajes de nopreno, con casco, con iluminación, con arnés, con todo. Ya les vemos ahí. Y bajamos a un nivel inferior. Eso es. Y vamos a descender ese río por dentro del río. O sea, vamos bajando, claro. Son unos 3,5 kilómetros en total de recorrido. Y dentro del río vamos a tener pequeños lagos que pasamos nadando, pozas a las que saltamos, pequeños toboganes, rápeles que vamos a hacer al lado de las cascadas. Bueno, pues un recorrido lleno de emociones, lleno de aventura, ¿no? Y es algo que puede hacerlo todo el mundo, pues dentro de una condición física normal, si no tienes ninguna lesión, ninguna enfermedad que te lo impida, y sobre todo si te apetece hacerlo, pues claro que lo puedes hacer. Oye, y también lo hacéis con chavales. Llegado también el buen tiempo, los campamentos de verano, también os encargáis de... Bueno, con chavales el curso Aguaso lo hacemos a partir de los 14 años, que creemos que es una experiencia que requiere un poco de madurez para vivirla. Pero sí que para colegios, para niños pequeños, hay muchas actividades en el entorno de Valporquero, de campamentos, actividades de educación ambiental, actividades en el Lalledo, combinaciones de visitas a la cueva y actividades de multiaventura afuera, eso sí que lo hacemos mucho. Oye, y con los veteranos, yo soy fan de todos los veteranos que nos siguen cada tarde, de 70 para arriba también. Bueno, pues mira, yo siempre digo que para mí las grandes alegrías como guía en la cueva de meter a grupo ha sido meter a gente, pues eso, de 70 años, que ahora hay gente de 70, de 75 años, de una forma física estupenda, que le apetece vivir esta aventura y por qué no la va a vivir. Entonces, poder recorrer este río con gente de una edad que quiera hacerlo, pues es una maravilla. O sea, que invitamos también, ¿no? Hombre, por supuesto que sí, toda esta gente que está estupenda, que hay muchos, adelante, vamos allá. Y además, fíjate, ayer dábamos, creo que fue ayer la noticia, que Castilla y León está entre las comunidades y los países donde, mejor considerado, donde el turismo activo es algo que es efectivo entre todos ellos, se lleva a efectos, se lleva a cabo y que lo dedicamos a muy diversas actividades. No solo a las deportivas, pero que nos movemos, somos, nuestros veteranos son gente muy activa. Sí, sí, claro que sí. De las más activas. Claro que sí. Siempre que hablamos de turismo activo parece que pensamos en gente muy joven o en gente muy aventurera y eso no es así. La mayoría de la gente que hace este tipo de actividades es gente, pues, de una cierta edad, que lo que les apetece es vivir una aventura que no ha vivido habitualmente. En Castilla y León ahora mismo somos 230 empresas ofreciendo este tipo de cosas y con un volumen de turistas muy alto. ¿230? Sí, en total somos 230. Pero en esta zona tú eres el jefe. No, no, bueno, aquí hay muchas empresas muy buenas. Llevas 25 años. Nosotros llevamos mucho tiempo, si llevamos 25 años somos, si no somos la empresa que más tiempo lleva, somos una de ellas. Pero bueno, hay muchas empresas en estos últimos años que también han surgido, que también son muy profesionales, que también ofrecen experiencias muy buenas. O sea, que yo creo que cualquiera puede acercarse a León, concretamente a la Montería de León, y tener grandes experiencias activas. Oye, y a Raúl temprano, ¿qué es lo que le hizo? ¿Qué le emocionó para montar esta empresa hace ya tantos años? Ser líder del mercado en toda esta zona, como decíamos, galardonado a nivel nacional, porque hace las cosas muy bien, las trabaja muy bien. Pero ¿qué le emocionó para llegar a montar una empresa de turismo activo? Bueno, pues la verdad es que... ¿Eres tan activo, tú? Yo sí lo era. ¿En la práctica eras tan activo? Yo sí lo era, y ahora lo intento ser. La verdad es que en el año 93 ni siquiera existía la palabra turismo activo, o sea, el concepto de turismo activo no existía. Nosotros éramos gente que nos gustaba la montaña, nos gustaba el monte, y creíamos que eso era algo que se podía comercializar, que se podía vender como un producto turístico y complementar todo ese turismo rural que estaba surgiendo en aquella época, todas esas casas rurales primeras, todo ese turismo de interior que surgía, sobre todo en Castilla y León. Empezamos con pequeñas cosas, con un grupo de gente vinculada a la Universidad de León, que estábamos en un grupo de espeleología, que empezamos a hacer este tipo de cosas al principio sin conocimiento empresarial. Si te pilla, Raúl, hace 60 años, ¿hubieras sido uno de los miembros de la Asociación Peñalba? Pues podría ser, ¿por qué no? Sí, podría ser, podría ser. Y poco a poco fue surgiendo el tema de Valporquero, que siempre tuvo mucha vinculación a esta zona, y el tema de comercializar esto, porque siempre hemos pensado que esto es una cosa única. O sea, la gente que viene a Valporquero, visita esta cueva, visita este entorno y baja, se da cuenta que es algo que no lo hay a nivel incluso de toda Europa. Damos fe, damos fe de ello. Oye, gastronomía, hospedaje, que no les falte de nada, que no les falte de nada lo que nos están viendo cuando vengan a la zona. Y tú también has ampliado. En todos estos años detectaste que también había que darles ese habituamiento necesario para que estuvieran aquí un par de días y para que les disfrutaran. Bueno, es que nuestra idea es que nadie va a un sitio solamente a hacer una cosa, o nadie va a un pueblo solamente a ver un pueblo. La gente va a vivir una experiencia y quiere que esa experiencia sea completa. Tú vas a ver una cueva, pero quieres comer cosas típicas y relacionadas con ese entorno, quieres tener también una experiencia de alojamiento que tenga que ver. Entonces, nosotros poco a poco lo que hemos ido es intentando invertir en la zona. Hemos creado también empleo en la zona. Hemos cogido un antiguo edificio en el pueblo de Vega Cervera. Lo hemos intentado arreglar, rehabilitar para montar ahí un alojamiento y un restaurante. Y todo está vinculado a la cueva de Valporquero. Pues todas las habitaciones, por ejemplo, tienen el nombre de una de las salas de la cueva. Todo el restaurante está montado con fotografías de esta gente que habéis conocido, estos primeros descubridores en aquella época. Bueno, pues todo tiene un ambiente que tiene que ver con la cueva. Es donde la gente llega y tiene sus vestuarios y sus trichas para iniciar la actividad. Pues intentamos que sea la experiencia completa para el turista. Una experiencia única y completa. Yo antes he escuchado, lo voy a contar aquí, en directo, que te decía Onésimo. Fíjate, yo soy el más veterano de aquella expedición, de aquella primera travesía. Pero Raúl lo tiene todo, todo absolutamente documentado. Bueno, sentía una gran admiración por lo que llevas haciendo todos estos años. Bueno, pues que diga esto Onésimo es un orgullo. Porque si hay un maestro, es Onésimo, de verdad, porque Onésimo fue maestro. Entonces, es una persona que ha practicado la didáctica de las cuevas y de la espelología toda su vida. Mira, yo he tenido la suerte de, en mi vida profesional, irme encontrando con estos antiguos descubridores. Hace 10 años tuvimos la suerte de volver a entrar con las primeras personas que recorrieron la Sima de Perlas por primera vez. Y vivir esa experiencia con ellos. Con Thiago y con Charlie, ¿no? Que también lo he estado con nosotros ahora. Entonces, para mí esto fue un orgullo, conocerles, que te contaran aquella primera experiencia. Pero es que hace dos años, en el 50 aniversario, hemos tenido la oportunidad de volver a entrar con toda esta gente, que también habéis entrevistado, de ponerles un traje de neopreno, de acompañarles, de verles cómo se emocionaban recordando cosas que habían pasado hace 50 años. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad que hay que escribir y que hay que datar, porque todo esto tiene que tener una trayectoria histórica, tiene que tener un legado. Hemos intentado hacer entrevistas a todos ellos, hemos intentado documentar fotografías de la época. Y bueno, pues como podemos, lo vamos a nivel de ocio, ¿no? A nivel ya más personal que empresarial, pues lo vamos trabajando. Nuestro restaurante está lleno de estas fotografías, de documentos, bueno, pues poco a poco intentaremos hacer algo. Qué bueno empaparnos de lo que es este entorno y de lo que se ha hecho en los últimos 60 años. Raúl, solo queda que me anime. Bueno, yo creo que animada estás. Que un día, bueno, buena parte del equipo puede decir que va a venir, ¿eh? Son mucho más intrépidos que yo, son más mayores también, o sea que es mucho más valioso ese empuje y ese empeño que van a poner, pero lo van a disfrutar, sin duda que en alguna ocasión me he dejado caer por aquí. Y de tu mano me fío, ¿eh? Estoy yo con Raúl temprano al fin del mundo. Gracias. Estaremos encantados de recibirte aquí. Muchas gracias a ti. Un auténtico placer. Bueno, dejamos, bueno, no, no es que nos dejamos, es que quiero que veas tú, igual que los telespectadores, porque nuestra compañera Marta, Marta querida, Marta Marciel, que estarás ahí al sol, al sol, ¿eh? Mira, pues estuviste, nos lo comentaba ahora nuestro invitado, el restaurante, la zona de hospedería, las fotografías, queremos empaparnos de ello. Nos ha puesto los dientes largos, Marta, así que, ¿qué puedes decirnos? Y a nosotros más que nos lo puso, porque nosotros queríamos vivir una experiencia total de Valporquero, porque no solo es, como comentaba Raúl temprano, hacer las actividades, también después poder comer bien y poder hospedarse. Entonces hemos estado con ellos, hemos podido ver esa cocina leonesa, esa cecina buena, esas habitaciones tan particulares donde apenas unos 50 personas podrían estar, pero tan íntimas, con esos nombres de cada momento de la cueva y además poder disfrutar de actividades, que no solo son las de la cueva, sino también senderismo, piragüismo y todo eso lo hemos visto enseguida. Hoy conocemos a fondo Valporquero y no solo sus cuevas, también vamos a conocer qué pueden hacer los turistas a nivel gastronómico, dónde hospedarse y qué tipo de aventuras pueden hacer. Para ello hemos quedado hoy con Sergio, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y vamos a saber cómo hacer una visita completa a Valporquero y qué pueden hacer los turistas a través de Hueco, la empresa Hueco de Diversión, un poco de aventura, el restaurante La Roca y también el hospedaje Valporquero. ¿Qué puede hacer un turista cuando viene a un sitio tan espectacular como este? Bueno, pues un turista aquí en Vega Cervera o en la Escuela de Valporquero lo que no va a hacer es aburrirse. Las opciones que tiene de actividades de naturaleza, de turismo activo, son muy amplias, tanto para venir con niños, con la familia o para venir en actividades un poco más aventureras, de pareja o de grupos así de gente más joven y con ganas de divertirse. ¿Y eso se hace antes o después de visitar la cueva? ¿Cómo lo suelen hacer los turistas? Normalmente lo suelen hacer después. La cueva es un atractivo turístico muy importante que tenemos aquí en la zona y un poco de escalada o incluso piragüismo aquí en el río. Y después de vivir la aventura y después de estar ya cansadísimos, hay que comer. Evidentemente. ¿Y en este restaurante La Roca qué se come? ¿Qué podemos comer? ¿Qué tipo de cocina es la que llevas? Nosotros cocinamos principalmente platos de montaña. Lo nuestro es una cocina de montaña y productos locales del entorno. Entonces tenemos ahora mismo, por ejemplo, estamos con las jornadas de la cecina en estos meses y trabajamos las dos cecinas más importantes de León, lo que viene siendo la cecina de vaca, que tenemos una marca protegida, y luego la cecina de vega cervera, la propia de aquí, que también tiene su propia marca de calidad, que es la cecina de chivo. Entonces esa es una cecina que se come entre callada, es un plato muy rico y muy típico de aquí de la montaña y acompañado de los vinos de aquí de la tierra. Y una vez que hayan comido y han cenado, hay que descansar para el día siguiente seguir haciendo aventura. ¿Y en este hospedaje? Nosotros aquí tenemos capacidad para coger a más de un autobús, a más de 50 personas. Son todas habitaciones muy bien preparadas, porque cada una tiene su propio baño. Y tenemos habitaciones para las familias de cuatro plazas. Y luego tenemos habitaciones también dobles, pues de cara a las parejas, o gente que viene ya en grupitos más pequeños y demás. Entonces, bueno, sí que es un paquete completo al final, el poder venir, hospedarte, disfrutar de la buena gastronomía, con la cueva, una actividad, al final no deja de ser una aventura completa. Hemos intentado seguir una línea en la cual la gente vea dentro del propio restaurante una decoración, incluso en las propias habitaciones, que vaya en concordancia con lo que ve en el entorno, en la propia cueva al porquero, en las hoces. ¿Y cuánto tiempo se queda la gente, más o menos, para hacer aventura, gastronomía? Porque ahora no es lo mismo a lo mejor comer un día que poder disfrutar unos cuantos días de toda esta... Claro, lo habitual es, ahora en esta época, es venir los fines de semana, pero en cuanto llega ya el verano la gente alarga sus estancias, porque realmente las posibilidades de realizar actividades y cosas en la naturaleza son muy amplias. Entonces estamos hablando de gente que viene cuando se desplazan desde Levante, más de 15 días, por ponerte un ejemplo, o gente que viene de Madrid, o el entorno, 5 o 7 días, o el fin de semana, que es gente un poquito más cercana también. Con la propia cueva al porquero, haciendo el descenso subterráneo, o visitando la parte turística, junto con las hoces de Vega Cervera, que las tenemos que recorrer en su entorno, y luego ya disfrutar de la gastronomía, con la buena cecina que tenemos por la zona, un buen vino y un buen paseo, para luego ya poder relajar un poco toda esa comida. Eso sería, digamos, lo mejor que podríamos ofrecer. Pues ya lo hemos visto, un turista en el entorno de Valporquero nunca se va a aburrir, porque tiene que hacer, entrar en el interior de la cueva, estar fuera, disfrutando de este exterior tan maravilloso, de esta montaña, de esta vegetación, y después disfrutar de la buena comida, disfrutar de la buena bebida de la zona, y también disfrutar de ese hospedaje tan maravilloso, de esos lugares para poder descansar, porque desde luego Valporquero cansa, pero cansa de buena cultura. Bueno, a ver, yo ya de verdad no te voy a creer. Me he tenido que buscar un poquito de refugio, porque ya no podía. Y tú estás de verdad en manga corta y no tienes frío. No tengo frío, vamos a ver, el sol va y viene, pero se puede estar. A ver, 7 grados no hace, desde luego, se puede estar bien, la verdad es que es verano. Dentro de la cueva hace más frío porque, a ver, tiene que estar protegido, pero fuera se puede estar estupendamente. Oye, ¿cuántos días te quedarías? Que hablabas, ¿cuántos días se suele quedar el turista? ¿Tú cuántos te quedarías? Pues yo me quedaría una semana, porque en lo que llegas, te preparas, te conciencias de todo lo que tienes que hacer para hacer todas las actividades que está haciendo nuestra compañera Esther. Después, un poquito de esas harías. ¿Y las harías, Marta? Sí, claro, sí, sí, con tranquilidad, pero las harías. Y después, pues buena comida y buena bebida y a descansar para el día siguiente. Me apunto contigo. Bueno, vamos a hacer una pausa, Marta. Más tarde conectamos. Y a los telespectadores, lo de siempre, de verdad, estén pendientes. Entonces, en dos minutos volvemos. Y de verdad, no deben de perderse lo que va a ocurrir a continuación.